hola gente de youtube hola 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 como están este resulta que anteriormente subía muchos videos a mi canal y estaba un poco activo pero esta vez he estado inactivo porque sencillamente hace un par de meses me retire del canal de youtube y he dejado de subir cosas y bueno mi canal ha estado un poco inactivo pero gracias a eso este me ha dado cuenta que mi canal la ha subido y al fin somos mil seguidores y bueno quiero decir que hace un par de meses me retiré del colegio y todo el cuento y me han sucedido anécdotas que jamás pensé que me iban a suceder en mi vida pero bueno todos sabemos que todos somos parte del proceso de la vida y bueno aquí estoy y voy a seguir usando por mi canal y bueno voy a seguir subiendo gameplays y toda la maricada entonces quiero decirles a todas las personas que me apoyan en esto que muchas gracias y que al fin somos ya mil subscribers en youtube y gracias en serio me siento muy agradecido y en serio no nunca pensé que iba a llegar a mil subscribers y bueno este ya me he dado cuenta que he cumplido una meta y bueno este mi vida ha cambiado gracias a que me han pasado muchas cosas en mi vida pero no no cosas horribles sino cosas que jamás pensé que me iban a suceder y que más adelante quizás si se puede o me da el tiempo lo voy a decir y todo lo demás entonces resulta que en esta ocasión no voy a subir un gameplay o una guía o un walkthrough o un playthrough o como sea lo único que voy a mostrarles es un pequeño bug o error que nunca me había sucedido en el Gathward number 2 pero ahora me sucedió el pequeño error este del Gathward y es un pequeño error que nunca nunca pensé que me iba a suceder y justamente al final entonces estaba peleando contra Zeus y bueno quería hacerme un combo de mil golpes entonces resulta que llegué al combo de mil golpes y estaba jugando con un personaje extra o carácter o personaje distinto al de al de común que es Kratos y todo lo demás y bueno llegué a los mil golpes y resulta que estaba hablando con Zeus de Navarria al final entonces en la animación debe salir otro lapso de personaje pero no me salía la animación correcta entonces aplasto el círculo y aparece el lancer entonces como que se glitchó el juego se dañó se pudrió no sé cómo describirlo y todo y ahí aparece la animación y aparece como que no sé no sé si pensar que es un mensaje secreto no sé aparecen unas aves extrañas y un resplandor como el final del Gathward 3 que aparecen así como que el caos y todo no sé si es un mensaje oculto un error o qué diablos pero aquí sucede algo aquí hay gato encerrado no mentira aquí hay gato encerrado y es eso entonces espero que alguien me ayude o que me explique qué diablos pasó con esto y que gracias hasta la próxima no olviden suscribirse y darle like